¿Qué recursos legales puede tener para no cancelar un recargo del 60% sobre la deuda que posee de condominios? ¿Por qué él es tamboroso? El vecino nos dice que él es copropietario de un inmueble en Caracas, que pasó una situación difícil, se quedó sin trabajo, y a partir del año 2021 entró en mora y se dejó acumular algunos recibos. Él ha ido poco a poco, señala que ha ido poco a poco recuperándose y se acerca hasta las opciones del administrador con el objeto de ponerse al día con los pagos. Sin embargo, les explican que tiene un recargo del 60% sobre el monto de la deuda porque, bueno, esa es la decisión que tomaron en asamblea de copropietarios. Él dice que no fue notificado de ninguna decisión o ninguna convocatoria que los llamara a deliberar sobre el punto de realizar un recargo de ese monto y que él quiere saber en este momento qué recursos puede tener. Siete, le vamos a decir a nuestro amigo que está preocupado por ponerse al día, que es una de las cosas que yo de verdad que yo felicito, porque justamente la idea es ir hacia la morosidad cero, que no tengamos deudas con la comunidad, porque en la medida que nosotros podamos solventar nuestro compromiso de pago, porque es una obligación contribuir con los gastos de la comunidad, pues vamos a revalorizar nuestra propiedad, vamos a hacer que nuestra comunidad viva en forma adecuada, armoniosa y además de eso que pueda cumplir el fin para lo cual nosotros hemos comprado una propiedad, que es vivir en tranquilidad y vivir bien, con calidad de vida. Entonces, este, felicito siempre a las personas que deciden ponerse al día y estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones. Si, así como tal y como lo dices, no tenemos ningún respaldo para poder corroborar esto, pero tenemos que confiar en la solicitud que de buena fe nos estás haciendo por esta vía. Si hay, si existe una decisión tomada en la asamblea de copropietarios que haya sido válidamente convocada, haya sido plasmada en el libro de actas y ha transcurrido más de 30 días y no ha sido impugnado, o bien porque puede haber dos situaciones. La primera es que no se te haya notificado de la decisión y una de las cosas que nosotros cuando hacemos asambleas de copropietarios tenemos que saber que hay que notificar, que tenemos que, o bien que no se haya convocado, porque también puede ocurrir que no conste la convocatoria como dice la ley. ¿Qué pasa si hubo una asamblea de copropietarios, no hubo convocatoria, o si no se hizo la convocatoria, no participaron en el acuerdo que tomaron fuera de esa asamblea o dentro de esa asamblea? Entonces, los 30 días que tienes para pedirle impugnación comienzan a correr a partir de la fecha en que ya has tenido conocimiento de ese acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque no es que yo me hice loco, no fui y después digo, ah, yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Para eso existe una convocatoria. El mismo artículo 24 de la ley de propiedad horizontal establece que la asamblea será válidamente constituida cuando haya sido convocada un periódico que circula en la localidad. Entonces, si se hizo la publicación como debe ser, se notificó, se colocaron las notificaciones en las puertas, se hizo la publicación seguramente también por el grupo de WhatsApp, se hizo la notificación y sencillamente usted vecino decidió no asistir. Y posteriormente, la administradora o el administrador no notificó los acuerdos a los cuales se llegaron, que también es una obligación por parte del administrador. Usted tiene la posibilidad al momento que se entere pedirle impugnación, pero tiene que estar seguro que todo eso que yo le dije no se cumplió, porque esa es la razón por la cual usted puede pedirle impugnación fuera de ese lapso, o mejor dicho, que el lapso empiece a correr a partir del momento en que usted tiene conocimiento y tiene que probarlo en juicio. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. Si esas medidas se tomaron y se dejaron de cumplir formalidades que son sustanciales para la asamblea, usted en este momento que se está enterando tiene la posibilidad de pedir la impugnación de esa asamblea de propietarios. Si se cumplieron todos los requisitos y usted no asistió y además de eso dejó transcurrir 30 días, pues esas decisiones son obligatorias. Pero el tema está en que no se pueden tomar decisiones que son ilegales. Si la asamblea tomó la decisión de cobrar el 60% de recargo por mora, estaría incurriendo en un delito, que es el delito de usura. Entonces, usted contaría con otras acciones legales en contra de esa comunidad de propietarios que haya tomado la decisión. Ahora, ¿qué es lo que yo le recomendaría? Si usted tiene una cantidad de dinero que es importante y quiere cumplir su obligación, pues solicite, acuda a la vía de la oferta real de pago y explíquele al juez por qué no puede pagar ese recargo del 60% porque es ilegal y estaría usted también siendo realmente cómplice de un acto ilícito como sería el de usura. Entonces, le sugiero que contrate los servicios de un abogado para que ese abogado pueda orientarle bien acerca de cómo hacer ese procedimiento de oferta real de pago, excluyendo ese ítem, esa cantidad que corresponde al 60% del recargo, ilegalmente establecido, siempre y cuando haya sido así. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que ese 60% pues involucre interés, involucre a lo mejor honorarios profesionales, gastos de cobranza judiciales, transjudicial. Toda esa cantidad, ese 60% tiene que preguntar muy bien a qué corresponde y qué significa para que usted pueda hacer una buena defensa. Y eso por una parte. Y por la otra, pues mi mensaje es a la empresa administradora o a la junta de condominios que cuando se presentan situaciones como esta, pues hay que procurar que el pago sea rápido. Cuando nosotros tomamos decisiones absolutamente ilegales o fuera de la ley o desproporcionadas, le estamos dando excusa al deudor para no pagar. Y le estamos dando excusa al moroso conceutudinario, ese que lo hace como modo de vida para que no cumpla con sus obligaciones. O para que tenga una excusa y no cumplir con sus obligaciones. Porque realmente lo que tenemos es un argumento para no hacerlo. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decidimos. Entiendo el tema de la desesperación por la morosidad. Entiendo que en vista de lo poco flexible del marco legal que tenemos para la recuperación de deudas y que no tiene procedimientos expeditos o no se nos permiten hacer suspensión de los servicios públicos como si lo hace en otros países, pues las personas tiendan a tomar decisiones como esta. Como es, por ejemplo, el 60% de recargo por concepto de demora. Entonces evitemos este tipo de decisiones y a los vecinos que se encuentran en esta situación que deseen pagar, pues acudan al procedimiento de oferta real de pago. Y si usted tiene en sus manos las pruebas de que ahí se está cometiendo un delito de usura y tiene una empresa administradora, pues puede acudir también a las oficinas del ZUNDE. Ellos tienen mecanismos de conciliación, ellos tienen facultades para intervenir y conciliar con las empresas administradoras y justamente llegar a soluciones amigables. Procure en lo posible conversar antes de llegar a una demanda, siempre conversar. Agotar la vía de la conversación con el administrador, con la junta de condominios, antes de que usted tenga, se vea en la obligación o en la necesidad de contratar los servicios de un abogado para intentar puertas afuera resolver el tema. Entonces la primera recomendación es la conversación educada, respetuosa, empática con las personas que están a cargo del condominio y que hacen un gran esfuerzo por mantener los servicios al día y explicarle su situación, porque eso le puede pasar a cualquiera si estuvo moroso o una situación de falta de trabajo y por todo lo que hemos pasado, es lógico que en este momento que se haya recuperado, pues quiera cancelar. Entonces, adelante con su idea de ponerse al día y a los administradores de la junta de condominios, hagamos fácil el pago y veamos de qué manera nosotros, si existen cargos adicionales, podemos aprobar el recargo de los mismos al recibo posterior, al recibo del condominio, pero facilitemos el ingreso de dinero a nuestro edificio. Esa es la respuesta que tenemos para el vecino que nos escribió y que quiere conservar su nombre anónimo al Servicio de Atención Pública de Miconolid.